Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Recuerdos que te atrapan siempre en el pasado Buscando la salida siempre en su piel Queriéndole ganarte vuelves a perder Y dime si te lee cuando le escribes Si recuerda que tú existes A él no le importa verte llorar Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Cielo que guardas en ti, cien mil te quiero Si hace falta, tú empiezas de cero Oh, oh, oh Él no te va a encontrar a ti En otro cuerpo a nadie que le haga feliz de nuevo Ángel que por él irá al infierno Oh, oh, oh Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, llora por un hombre que no gana un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando